Música Con la presencia de nuestra señora ministra acá en el Cantón Antonio Ante nos hemos congregado para celebrar dos eventos Uno, ratificar nuestro compromiso con la campaña Trato hecho por la buena nutrición de nuestras familias y la otra pues para graduar a niños de la modalidad creciendo con nuestros hijos en el Cantón Antonio Ante ¿Quién mejor para cuidar a nuestros hijos que alimentar bien a nuestros hijos que los padres? Es por eso que trabajamos coordinadamente con ellos nuestras técnicas CNH van a hacer y siguen haciendo una gran labor Hoy día hemos estado aquí, hemos participado también de una graduación de 160 niños de CNH Para nosotros nos llena de satisfacción ver cómo se involucran las familias Este es el trabajo que tenemos que tener La ciudadanía tiene que tener una corresponsabilidad para que el gobierno tenga ese retorno social que tanto anhelamos Mi nombre es Diego Siza, tengo 28 años Nos ayudan a mejorar como padres dándoles estimulación temprana y fomentando un buen cuidado para ellos Es una campaña muy importante ya que se pretende combatir la desnutrición infantil y fomentar la buena alimentación para los niños para evitar enfermedades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!